Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial, bienvenidos a mi canal a Jacqueline Beauty Nails, en este video te voy a compartir el paso a paso de unas hermosas florecitas muy comerciales de salón y con este paso a paso sé que lo vas a aprender a hacer súper súper fácil, como puedes ver apliqué un esmalte rosadito y lo voy a llevar a la lámpara por 60 segundos, di dos capitas de este esmalte y entre capa y capa cubren la lámpara por 60 segundos, una vez que yo saqué de lámpara voy a estar tomando esmalte de color verde, si tú deseas lo puedes hacer con painting gel, ya que hay personas que no suelen hacer decoraciones fácilmente utilizando esmalte porque sienten que se les riega, porque les queda muy translúcido y con el painting gel les queda un poquito más digamos la textura o la pigmentación, más que todo más oscurita, con los esmaltes yo aprendí a trabajar, me queda súper fácil, súper bien el trabajo, entonces yo lo hago así pero tienes estas dos opciones, aquí estoy utilizando un pincel para trabajar lo que son trazos gruesos o hacer pétalos más que todo, pétalos y con este estoy realizando estos pétalos que están viendo aquí, son tres flores básicas que van a estar ubicadas y distribuidas en toda la superficie de la uña, vamos a trabajar tres nada más y todas tres en diferentes colores, una vez que las tengamos listas, digámoslo así que ya estén completamente bien bonitas, que su pétalo esté bien distribuido, la estructura exacta de un pétalo los vamos a llevar a la lámpara por 60 segundos, aquí como pueden ver, porque más que escuchar es ver el vídeo, pueden notar que yo realizo unos punticos previos para poder dividir la flor en diferentes pétalos, que me queden cinco pétalos en total, los cuales lleva una flor básica, hago un punto en el centro y de ahí distribuyo unos puntos a los laterales, de los cuales yo voy a ir sacando cada pétalo hasta formar la estructura por completo, yo siempre que voy a realizar un pétalo tomo una pequeña gotica en la punta del pincel, esa la esparzo súper bien y voy creando el pétalo, aquí como pueden darse cuenta llevé a la lámpara y curé por 60 segundos, una vez que saco de lámpara tomo un esmalte un poco más oscuro, ¿qué hago yo? yo por ejemplo tomo un esmalte verde oscuro, un azul oscuro y un rosado fucsia, a cada uno de estos colores para volverlos claros y hacer los primeros pétalos les aplico un poquito de blanco, luego de eso vuelvo y tomo otra gotica de cada uno de los pinceles ya completamente puros, sin aplicarles el blanco para que queden más pasteles y con estos genero lo que es la sombra que va a ir por encima del pétalo anterior, así como lo están viendo aquí, no tiene ciencia, es muy muy fácil, una vez que los tengamos bien bonitos, miren por ejemplo aquí voy a tomar el fucsia y lo voy a colocar sobre estos pétalos de abajo que sería la flor de tres, sólo hay una flor que lleva cinco pétalos, las otras llevan de tres, aquí ustedes no van a ver el diseño tan bonito porque realmente no se ve bonito porque estamos haciendo sólo la silueta, pero una vez que saquemos de lámpara y realicemos el delineado, nuestro diseño va a salir a la luz prácticamente, ahí sí va a resaltar sus detalles, le vamos a poder agregar micro líneas, flequillitos, lo que queramos y se va a ver hermoso, yo quiero hacer este diseño que quede matificado, pero quiero que el delineado le quede como más brillante y quede por encima en relieve, por eso quise hacer este acabado mate para luego trabajar la delineación, voy a comenzar a delinear utilizando mi pincel estrella, el cual vas a poder adquirir conmigo, ya que para las que no sepan y estén ubicadas aquí en Colombia o en Medellín o en el área metropolitana, pueden adquirir conmigo un kit de pinceles profesional de delineado y trazos, con los cuales vas a poder realizar estos hermosos diseños que les comparto tanto en Youtube como en mis redes sociales, muchas de ustedes estaban ansiosas para que me llegaran estos pinceles, yo las puse a esperar mucho tiempo, tuve varios problemitas porque nada que me llegaban, pero gracias a Dios ya me llegaron y por fin ustedes van a poder tenerlos y hacer estos hermosos diseños como yo se los comparto aquí, porque recuerden que aunque tengamos muy buen trazo o muy buen pulso, necesitamos un excelente pincel para poder trabajar mejor, miren esta calidad mis amores de pincel, es un pincel de mango rosadito, muy bonito la verdad y abajito es como doradito, son muy lindos, todos mis pinceles son rosados, viene un kit de cinco pinceles con diferentes tamaños, vas a poder hacer trazos largos, extra largos, medianos, cortos y delineaciones, hermosas delineaciones, miren que yo estoy utilizando el pincel, no el pequeñito, sino como el que está antes del pequeñito, son cinco tamaños y con este estoy delineando estos pétalos, miren que hermosos delineados puedo lograr, estos pinceles no hay que hacerles nada, una vez que tú los compres ya puedes implementarlos en tu mesa de trabajo, emplearlos y trabajar perfectamente con ellos, no hay necesidad de pulirlos más, ya vienen con su pulido exacto, con su estructura exacta, una punta súper fina que te va a permitir hacer trazos muy bonitos, sólo vamos a trabajar con la punta de los pinceles, recuerden que esto es algo y un tip muy importante que yo les doy constantemente, sólo trabajo con la punta del pincel y es uno digamos que de toda la estructura del pincel, la parte que yo más conservo y cuido es la punta, si tú estás interesada en adquirir estos pinceles conmigo, escríbeme a la línea de whatsapp que te va a aparecer aquí en pantalla para yo enviarte toda la información necesaria para que los puedas comprar y hacerte el envío, nota importante, sólo hago envíos a nivel nacional, personas que estén en todo Colombia, en el área metropolitana o aquí en Medellín como tal. Listas aparte mis amores, espero que les haya quedado muy claro, que yo sé que muchas estaban esperando esta súper información, aquí como pueden ver ya continúo con mis trazos, continúo con mis delineados, voy a sacarle una buena estructura a estas hermosas florecitas, muy básicas pero que quedan súper súper lindas, espero que las practiques mucho, que las aprendas a hacer, que las implementes en tu mesa de trabajo y más todavía aún si adquieres estos pinceles conmigo. Mis amores, este 16 de junio a las 7 a.m. de la mañana, hora Colombia, voy a estar dictando la capacitación de semipermanente, las que no tengan idea de cómo hacer una preparación, cómo esmaltar con el esmalte semipermanente, cómo hacer un correcto retiro, cómo hacer aplicación del esmalte, todo como tal, pueden escribirme a la línea de WhatsApp para que separen su cupo. Esta capacitación, como es grupal y es virtual porque se va a editar por la plataforma Zoom, tiene un costo de 80 mil pesos colombianos tu cupo, puedes agendarte o separar tu cupo con la mitad de este valor. Le preguntarás cuánto sería en dólares 80 mil pesos colombianos, porque sé que muchas personas extranjeras van a querer tomar esta capacitación. En dólares serían 25 dólares aproximadamente. Un precio realmente muy económico, mis amores, porque esta capacitación va a contar con certificado de aprobación. Así que, ¿qué más le piden ustedes a la vida? Un certificado que se les va a enviar por correo electrónico para que después lo saquen impreso y lo puedan tener con ustedes en su salita o en su espacio. Bueno, aquí como pueden ver retomando nuevamente ya el videíto, termino de darle luces a esta hermosa decoración, voy a colocar unos cristalitos en el centro y ya así daría por terminado este hermoso diseño. Llevo a la lámpara todos los trazos que estos van a quedar en relieve y voy a estar colocando una perlita de gel de construcción con la cual voy a adherir las piedritas decorativas y voy a comenzar a colocarlas de esta forma. Una vez que las ubique perfectamente, voy a llevar a la lámpara y voy a curar por 60 segundos. Una vez que saquemos de lámpara, ya nuestro diseño va a estar completamente listo. Si te gustó este video tutorial, recuerda regalarme un like y suscribirte a este canal. Recuerda compartir mis videos tutoriales en las redes sociales y por supuesto ir a seguirme en todas mis redes. Un besito y nos vemos en un próximo video.